Cambiando de tema, derivado de los cambios de Nextel que ha efectuado los sistemas de radio y telefonía con la llamada Red Evolution de dos meses a la fecha, Canaco ha recibido grandes cantidades de quejas, siendo los usuarios afiliados a esta Cámara y al público en general, que se sienten engañados al haberles prometido un mejor servicio, y desde el cambio a la fecha ha sucedido todo lo contrario. Las fallas más comunes que se reportan son, constantemente el radio está fuera de servicio, distorsión en la comunicación de la voz en uso de radio y telefonía, sin servicio en los Estados Unidos, facturación de prorrateo elevada, los equipos se apagan y el bloqueo del equipo. La mayoría de los quejosos demandan cancelar su contrato y esto no les permitido, además, si se acuden a las oficinas de Nextel, los tiempos de espera para ser atendido esperan, en algunos casos, hasta las tres horas. En Matamoros existen 421.240 líneas de telefonía móvil, de las cuales 84.248 pertenecen a la empresa Nextel, y cerca de un 60% de estas, es decir, 50.548, han presentado fallas severas en la presentación del servicio. Además, según estimaciones de la Federación de Cámaras de Comercio del Estado de Tamaulipas, existen 152.880 usuarios en Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, principales ciudades fronterizas que han presentado estas fallas técnicas.